Música Amigos y amigas suscriptores, bienvenidos al canal de Promueve Sinaloa Welcome to all of you to Promueve Sinaloa Música Estamos aquí llegando a Villa Unión Villa Unión es el poblado después de Mazatlán Más grande del municipio de Mazatlán Estamos ya cruzando el río Presidio y vamos rumbo a la Granja del Abuelo Un restaurante campirano que hace poco tiempo se abrió, abrió las puertas al público Y se ha hecho muy popular, muy famoso, puesto que son platillos muy exquisitos Una gran variedad de platillos como carnes asadas, mariscos, comida regional Y todo atendido por un señor muy conocido, muy famoso de nombre Ángel Cruz El cual es el propietario de un restaurante de mariscos famoso en Mazatlán, la costa marinera Bueno, aquí estamos ya en el pueblo de Villa Unión Aquí tomaremos hacia la izquierda para enfilarnos por el tramo carretero Villa Unión-Siqueros Y antes de llegar al pueblo de El Roble Antes de llegar al pueblo de El Roble, ahí está localizado el restaurante Como a unos 4 o 5 kilómetros del pueblo de Villa Unión Podemos ver el anuncio ese a la derecha del Gualamo y a la izquierda Siqueros El Siqueros da vuelta a la izquierda Toma ese tramo carretero para llevarlo a El Roble Y sobre todo al restaurante La Granja del Abuelo El Barrett La granja del abuelo, aquí está el anuncio, aquí está a la izquierda, bienvenidos a la granja del abuelo, mariscos, comida mexicana, carne asada, estamos llegando a la granja del abuelo amigos. Aquí estamos en la granja del abuelo, aquí están las tortillas a mano, con la señora ¿cómo se llama? Rosy. Doña Rosy, buena para echar la tortilla, o sea, bien sabrosa doña Rosy, ¿eh? Sí, ¿no la has probado? No. Ahorita ya hagan la comida, si Dios quiere. Y aquí están, podemos ver a varios chivos. Vamos a ver aquí los chivos que pueden verlos cuando vengan a este restaurante de la granja del abuelo. Miren nada más, estos chivitos. Hola chivitos. ¿Cómo están? ¿Bien? No pueden ver varios chivos aquí. En la granja del abuelo. Vamos aquí en la granja del abuelo. Vamos a escuchar el canto de los gallos. Es un lugar, amigos, donde tienen que venir para conocer estos hermosos lugares a las orillas del pueblo de El Roble. Aquí vemos que tienen un huerto de limones. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! A ver, sáquenlo. A ver, sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo. No, 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 riquísimo. Véngase aquí a la granja del abuelo, camino al roble. Entrando por Villa Unión, que en unos 5 kilómetros se encuentra la granja del abuelo para probar estos riquísimos platillos. Para que vean los que no vinieron. Venga con toda su familia a degustarlos. Parece, ¿verdad? Super. Pero es domingo, no están trabajando, me imagino. Parece que sí, no están trabajando. Una típica ladrillera. Bueno, amigos, aquí estamos en la ladrillera del roble. Para todos los que vengan a comer al restaurante de la granja del abuelo, pueden venir aquí a ver a los artesanos haciendo estos ladrillos. ¿Cómo están? Ya venimos aquí a la ladrilla para que la gente que venga a comer aquí vean aquí están en ladrillos también. No nomás en Villa Unión, ¿verdad? Bueno, amigos, aquí estamos entre Villa Unión y el roble, donde está esta ladrillera, que la utilizan la adobe para hacer las casas. Aquí puede ver el artesano haciendo la mezcla del lodo con la viduta de la madera para hacer aquí los ladrillos. Miren, ven que interesante haciendo el artesano de aquí, entre Villa Unión y el roble, los ladrillos que se han utilizado para la construcción de las casas. ¡Suscríbete al canal!